Bienvenidos a 50 de Cervantes. O que los padres trinitarios confirmaran lo estropeado del brazo y mano izquierdos por sus heridas en la batalla de Lepanto. La versión más oficial que tenemos es un retrato supuestamente realizado por otro escritor y amigo de Cervantes, aunque parece que tampoco es auténtica. Quizá lo mejor sea mantenerlo así, a merced de la imaginación de sus lectores, como cualquiera de los personajes de sus obras. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México